Ha llegado el momento de conocer algunas cifras importantes de la producción de carne y la producción de leche. En Los Llanos es donde se nota más la actividad ganadera, habiéndose establecido una próspera zona de producción intensiva de carne y leche. Aún así, esto no ha sido suficiente para abastecer al país y nos hemos visto en la necesidad de importar de Argentina y Uruguay. En Argentina, por su parte, la ganadería bovina es un sector de gran importancia, con alrededor de 55 a 60 millones de cabezas. La ganadería vacuna es el principal componente de la dieta de la población argentina. Uruguay es un país con ventajas comparativas en la producción de carne vacuna, lo que lo ha llevado a ser el cuarto país del mundo que más destina su producción a la exportación. ¡Gracias!